He nacido en la pobreza, no que de amor y de perros No soporté humillaciones de los que tenían dinero Y me metí al contrabando, pues me ha gustado lo bueno Empecé con la marxuana, sembrando allá en Michoacán Con Chayol, Lumpillo y Tano empezamos a sembrar Y un copacá en California nos enseñó a traficar El disumorban del año me la paso bien armado Con un par de guardaespaldas que me vigilan a diario Y no perico y mujeres, me gusta vivir bloqueando Un saludo para el jefe, el tío Max y el chilegán Alberto La gente que me conoce por el agallas de acero Porque siempre he demostrado que soy un hombre sincero Y si alguien me habla pa' un pleito, saca su viaje al infierno No sé cuántos he matado, ni cuántos más seguirán Lo que sé es que mi familia tiene lo que quiere y más Los ricos me despreciaron, hoy me respetan de más Amigos que me confiaron, no los voy a defraudar Nos vemos en la Huacana, de mi lindo Michoacán Si se terminan los verdes, ahorita mando por más Música 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 Música